¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Sonia Sonia, ¿qué más? Huaraca González ¿Su número de DNI? 28, 84, 89, 25 ¿Dónde es su domicilio? En Comas ¿Dónde trabaja usted? Acá en San Juanita ¿Un mercado mayorista, no? Sí A ver, denos un testimonio para mucha gente que tiene dudas Primero Mi esposo Estaba bien mal Ya ha tomado, se ha sanado ¿Qué tenía su esposo? Tenía gastritis Su barriga hinchado grande Y ahora ya está mejor, ya está normal Si quiere seguir tomando, ya estoy viniendo a comprar otro porque se sane Porque ya está mejor Lo que él estaba, hasta su cara Se ha rellenado normal, está su cara Porque su cara estaba ya todo así negro Así como feo ¿Y qué está tomando? A ver, a ver, agarren, ¿cuál es? ¿Qué toma? Los productos A ver, agárrenlo, agárrenlo Los productos Claro, es de Ángel Breña, ¿no? De laboratorio Ángel Breña, ¿no? Sí Claro, esos productos, ¿no? Los productos de Ángel Breña Sí ¿Y usted también lo está tomando? Sí, estoy tomando ¿Y para qué lo está tomando usted? Estoy tomando para gastritis ¿Ya? Y mi barriga que me dolía un lado ¿Ya? Ya no me duele ¿Y siempre le dolía? Sí, me dolía cuando tenía más preocupación encima, me dolía como reventar ¿Y ha ido usted al médico? Usted tenía gastritis bien avanzada ¿Así le dijo? Sí ¿Y ahora? Ahora voy a acabar de tomar porque por un mes y nunca estoy tomando ¿Pero cómo se siente? Bien Se siente mejor, muy bien Entonces, le recomiendo a usted a las personas Ah, ya, ahí está, la mamita, que venga por acá también, ve Ahí está su testimonio, ¿no? Claro A ver, usted su testimonio por el producto Mi producto, mi esposo lo hizo muy bien Porque mi esposo se sanó de azúcar, de azúcar, de azúcar, que estaba mal Entonces, desde que ha tomado este producto, está mucho mejor Eh, el producto de Ángel Breña Sí Ángel Breña, ahí está A ver, muéstrelo, muéstrelo A ver, ahí está, ahí están los testimonios A usted también le ha hecho muy bien, a la señora también Sí, le he bajado de peso No, ahí está, ah, mire, en su barriguita, ahí está, ahí está la ya Ah, mire, ¿y cómo se siente? Bien, bien, lo tomo yo ¿Y qué le ha hecho evacuar? ¿Qué le hizo votar? Mi estómago, de verdad, como que antes que yo era chibona Igual así Claro, mire, está figurita, mire, ve A ver, una vueltita Mire, ahí está, mire, ve Mire, ve Yo también estoy figurita Mira, la señora también, ve Le ha regulado también su barriguita a la señora La inflamación que tiene uno, todo y te lo baja Y las vías urinarias, ¿cómo ha trabajado? Sí, bien ¿Cómo así? ¿Qué es lo que le ha hecho? ¿Le ha hecho orinar bastante? ¿Qué hizo? Cada rato estaba orinando ¿Ah, por un tiempo? Sí, pero Pero orinar es normal Ya se regula ya Sí Claro, le desintoxican también las vías urinarias Felicitaciones ¿Y usted? Está bien Gracias a este producto estoy bien Me debo reír Tengo 60 años, pero me siento equivocada ¿Y el estrés? ¿Cómo va con el estrés? Yo estoy contenta, te digo que no tengo estrés Entonces le quita el estrés también ¿Y en el estrés, la preocupación? Lo que quiero llevar es para mis hermanos Como estoy ahorita, mi mamita ha fallecido Sí Estoy un poco bajo de plata Pero sí voy a llevar para mis hermanos Sí ¿Y le hace dormir? ¿Le hace descansar? Normal ¿Le relaja? ¿Le da más tranquilidad? Más ánimo Más ánimo, más tranquilidad Su nombre, por favor Va a llevar también allá Sí Sí Ahí está bien, el señor lo va a llevar Sí El señor también está llevando Y Su nombre de usted, por favor Esa es una pregunta ¿Qué le recomienda a las personas? Que consumen este producto Porque el impacto es mucho mejor El impacto es un producto que sí sabe Claro No es un producto que El bamba No es un producto que sí es cama Y regenera también los artílagos Claro Es del laboratorio Ángel Breña Es del laboratorio Ángel Breña Ángel Breña, ok Gracias 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 por ver el video.